¿Qué tal amigos de YoInfluyo.com? En Libia ahora será la ley islámica la que dirigirá el país. Esto después de que el Parlamento ha anunciado que la Sharia se convertirá en la principal fuente de derecho. Ya diversos grupos desde 2011 han trabajado por un código islámico capaz de regular los códigos penales, civiles, las finanzas públicas y las actividades de la vida pública y privada. El próximo año se deberá aprobar en este país una nueva constitución, por lo que solo se está esperando el nombramiento del grupo de trabajo encargado de realizar el primer borrador constitucional. La compleja situación que se ha vivido en Libia ha dado paso a vacíos de poder, a la lucha entre diversos grupos que ha derivado en la imposición de unos sobre otros. Y que como en muchos países se ha dado la pregunta por esta situación sobre hacia dónde irá el islam y qué pasará con las minorías y si disminuirán por ejemplo sus derechos humanos. Es relevante recordar que el islam no es monolítico, ni los musulmanes son personas agresivas o cerradas, como en los estereotipos clásicos lo hemos visto. Sin embargo, los conflictos entre las mismas ramas del islam, las interpretaciones que se han dado y estos grupos han llevado a zonas de peligro especialmente a las personas que corresponden a otras confesiones religiosas. Hemos hablado por ejemplo del caso de Nigeria, país en el que miles de personas han fallecido por la persecución religiosa o el emblemático caso de Asia Bibi, entre muchos otros. Habrá que esperar para ver el borrador constitucional que se propondrá y ver qué sucede después de los arreglos y los acuerdos para conocer si estamos en un nuevo nivel de vulnerabilidad o no. A sabiendas de que según la ONG Society of Human Rights de Frankfurt, calcula que el 80% de la discriminación religiosa en pleno siglo XXI se enfoca contra los cristianos. Pero independientemente de la línea que tome esta nueva constitución, los grupos opositores, veremos que estos grupos opositores van a mostrar su inconformidad y que es posible que esto no se haga de manera pacífica, lo que podría aumentar ya la inestabilidad que se ha vivido en este país. Para YoInfluyo.com, Ana Ramírez. YoInfluyo.com, Ana Ramírez.com, 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 Ana Ramí